En este video les voy a hablar sobre qué hacer cuando tu novia está triste. A veces, nuestras novias pueden pasar por momentos difíciles y no sabemos exactamente cómo ayudarlas. Pero no te preocupes, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar a tu novia a sentirse mejor. Primero, prestar atención a tu novia. Intenta entender por qué está triste. ¿Está pasando por una situación difícil? ¿Ha tenido una discusión con un amigo? Sea lo que sea, trata de entenderlo para poder ayudarla mejor. Una vez que hayas comprendido por qué está triste, date un tiempo para escucharla. No necesitas dar consejos o soluciones inmediatas. Simplemente escuchar sus problemas puede hacer una gran diferencia. También puedes hacer cosas divertidas juntos para distraerla de sus problemas. Ir al cine, salir a pasear, jugar videojuegos, ver una película, cualquier cosa que la haga sentir bien. Y no olvides decirle lo mucho que la quieres. Los gestos de amor, como abrazarla y decirle lo importante que es para ti, pueden ayudarla a sentirse mejor. Espero que estos consejos te hayan servido. Recuerda que tu novia siempre es lo más importante para ti. Si en algún momento sientes que no puedes ayudarla, busca ayuda profesional. Gracias por ver mi video. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para más videos. Gracias por ver el video.